En este vídeo vamos a estar viendo cómo hacer para que el cliente, cuando le dé clic a lo que hasta ahora es agregar al carrito, sea comprar inmediatamente, comprar ahora, para no pasar por el carrito. Ahora, esto no aplica para todo el mundo. Esto depende de qué tipo de producto estás ofreciendo y si te conviene o no que la persona vaya inmediatamente a la página de pago sin pasar por el carrito. WooCommerce es una herramienta que ha venido siendo muy popular ya desde hace años. Ahora, el gran reto que confrontamos es de que es bastante limitado lo que podemos hacer en la estructura directamente de WooCommerce sin necesidad de implementar código. Entonces, quito a poco, te voy a ir introduciendo a pequeños fragmentos de código que le vamos a llamar snippets. Para lograr esas pequeñas necesidades que vamos teniendo en el camino de que WooCommerce haga para nosotros. Te saluda Luis Arriaza de Mi Primer Click, donde te enseño a crear tu sitio web sin necesidad de tener conocimiento técnico. Si es primera vez que vienes al canal, te invito a suscribirte. Estará recibiendo en promedio dos videos por semana. Y si quieres recibir una notificación, haz clic en la campana para que te llegue notificación inmediatamente cuando exista un video nuevo. Si encuentras valor en todos estos materiales, te invito a compartirlo con más personas. Más aún en esta pandemia, en donde siento que todo el mundo debería de tener una participación en línea. Todos los negocios se están moviendo en línea ahora más que nunca. El modelo Amazon ha venido a causar una revolución tecnológica, así como lo causó Netflix. Hizo desaparecer Blockbuster. Así como apareció los carros eléctricos que están haciendo que las demás empresas que fabrican vehículos estén poniéndose al día con carros eléctricos. En este contexto, Tesla lleva la delantera. La valoración del mercado es bastante, bastante alta. Y también el mismo fundador de Tesla, Elon Musk, está participando en SpaceX. Y básicamente está sirviendo de taxi para la NASA. Está llevando todos estos materiales, equipo y personas a la Estación Espacial Internacional. Entonces eso es fascinante los tiempos que estamos viviendo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a este sitio. Este sitio lo tengo para hacer pruebas. Estoy probando un tema nuevo que se llama Cadence. Cadence se pronuncia. Y más adelante voy a hacer tutorial específico de él. Ya moví dos sitios que los tenía con Astra. Ya los moví a Cadence. Este mundo de la tecnología así es. Tenemos que irnos adaptando a la herramienta que está supliendo nuestras necesidades en el momento que lo está haciendo. Entonces no se vayan a sentir mal de que usaba Astra, mencionaba Astra. Sigo teniendo mi licencia de Astra. No la he abandonado porque todavía tengo varios sitios con Astra. Pero poco a poco vengo sintiendo el beneficio enorme de Cadence. Eso viene más adelante en otros tutoriales. El día de hoy nos vamos a enfocar en estrictamente agregar snippets. Fragmentos de código para que WooCommerce omita ir al carrito. Ahora bien, esos snippets. Si tú ya eres una persona avanzada, si ya manejas código, pues quién podrá saber que ese código lo puedes insertar en un tema child, un tema hijo, para que cuando ese tema se actualice no pierda los cambios que realizaste. Esa es una manera de hacerlo. La manera como yo les voy a enseñar a ustedes es en lo personal, la manera que a mí me gusta es menos técnica y utilizamos un plugin que se llama Code Snippets. Le voy a dejar el link acá en pantalla y también en la descripción del video. Lo que me gusta de ese plugin es de que puedo crear diferentes fragmentos de código y activarlos cuando los voy a necesitar o desactivarlos si al final vi que no me funcionó como yo quería o simplemente me está dando algún error, lo desactivo desde ahí, como darle clic a un botón de on and off, ¿verdad? De apagado y encendido, ir a arreglar el problema y listo. Ok, entonces con eso vamos a darle de lleno, vamos a ir a la parte de atrás. Básicamente es esto lo que queremos hacer, fíjense pues. Acá tengo productos equis, ¿verdad? Entonces lo que me sale acá es agregar el carrito. Ok, lo agrego al carrito y ahí ya fue un paso. Siguiente paso, si solo este es el producto que voy a comprar, esa es la clave, fíjense pues. Tienen que analizar qué utilidad va a tener esto para ustedes porque yo tengo algunos sitios en donde esto no me sirve, no me conviene enviar al cliente directamente a pagar. ¿Por qué? Porque yo quiero que compren más productos, ¿verdad? Yo necesito que compren más productos. Ahora bien, si tienes un sitio web en donde solamente tienes, por darte un ejemplo, servicios, ¿verdad? Si solo tienes 10 servicios o 6 servicios o 6 productos específicos en donde uno no tiene relación con otro y donde tú sabes que si la persona va a comprar uno, solamente va a comprar uno y no va a comprar nada más. Ahí es donde te conviene usar este proceso que te voy a enseñar. Ok, ya llevamos un paso, ¿verdad? Segundo paso, ver carrito. Tercer paso, proceder al finalizar compra o checkout. ¿Verdad? Ya son 3 pasos y con el checkout, con el poner la orden, ya serían 4 pasos. Entonces todo eso lo vamos a reducir a 2 solamente, que sería comprar ahora, en vez de poner, a ver regreso por acá, en vez de poner agregar al carrito, le vamos a cambiar esto a que diga comprar ahora y va directamente a finalizar la compra. Ok, entonces vamos a la parte de atrás y vamos a ir a los plugins, vamos a agregar uno nuevo y vamos a buscar por uno que se llama Code Snippets. Este que está acá lo pueden identificar por el icono, lo pueden dejar también aquí en pantalla el nombre. Tiene más de 300.000 instalaciones y la última actualización sucedió hace un mes. Entonces, instalar ahora, activar. Ya estando activado, te va a aparecer otro menú acá que dice fragmentos de código. Vamos ahí. Ok. Y esto es lo que me gusta de este plugin, que me permite insertar fragmentos de código. Ok. Como que si fueran publicaciones, como que si fueran páginas, como que si fueran entradas y los puedo activar con solamente girar este switch hacia el lado derecho, se me activa ese código. Entonces eso me gusta, ese orden me gusta, esa estructura me gusta, es una estructura modulada, así como les he venido contando a través de todos estos tutoriales de cómo WordPress es una estructura de bloques, una estructura modulada. Pasé por una experiencia de 15 años de construcción de cocinas de alta gama y también es una estructura de cajas, una estructura de módulos. Es fascinante. Ok. Entonces el código te lo voy a dejar acá en la descripción del video o si no, te dejo el link ahí en la descripción del video para que lo puedas tomar desde mi página. Es bien cortito el código y ahorita te muestro cómo funciona. Ok, todo esto que está en pantalla ahorita lo puedes borrar si deseas, solo son ejemplos que el plugin trae. Yo voy a proceder a borrarlos para limpiar mi configuración. No necesito nada de eso y ahora voy a proceder a añadir uno nuevo. La interfase es bien sencilla de seguir. Acá colocamos un título y le voy a poner WooCommerce. Skip. Car. O en español, ¿verdad? Omitir. Carrito. Solo como referencia de lo que va a ser. Y los códigos que vamos a utilizar te los voy a dejar en la descripción del video o en la página. Lo que es importante es que no puedes omitir ningún espacio, ningún símbolo, ¿verdad? No puedes omitir nada de eso. Entonces lo más apropiado es que copies y que pegues el código tal y como te lo estoy dejando para que lo utilices. En ocasiones me mandan preguntas de que un código no les funciona y les aseguro 99% del tiempo se debe a que hay algún espacio donde no tiene que haber o falta algún símbolo. Por ejemplo, este, este corchete de acá. Con eso que haga falta, el código no funciona, ¿ok? Entonces ya lo copié. Me vengo para acá. Lo pego. Ahí ya está. Eso es todo. Eso va a hacer que el cliente no pase por el carrito. Ok. Hay otra cosita más que necesitamos configurar. Esto de aquí abajo. Esta es otra cosa que me fascina, me gusta de ese plugin. Porque me hace la pregunta. ¿Cuándo quiero yo que se ejecute este código? Yo no lo necesito aquí en la parte de atrás. Y lo que hace, ya de por sí WordPress, cuando se va, cuando nuestro sitio se va poniendo complejo, ¿verdad? Que ya sirve para diferentes utilidades. Empieza a ser pesado. Y empieza a tomar recursos del servidor en donde le damos un clic y cuesta que cargue. Y pues ya ustedes saben la historia. Acá vamos a seleccionar de que solamente se ejecute en la portada del sitio. ¿Qué significa esto? En la parte de enfrente, ¿verdad? Solo se va a ejecutar ese snippet, ese fragmento del código en la parte de enfrente de la página. Que es donde el cliente lo va a necesitar. Luego aquí abajo se le pueden escribir etiquetas para encontrarlo más fácil. Si es que uno tiene un montón de snippets. Y la descripción por si necesitas alguna referencia de qué es lo que hace este snippet. Ok. Ya teniendo todo esto activado, le damos guardar. Y se me estaba escapando algo. Tengo que explicarles lo siguiente. Esa función no es para este catálogo. No es para cuando estamos en la tienda viendo todos estos productos. Porque como les explicaba Dendy Hoy. Van a haber clientes que van a necesitar agregar varios artículos al carrito. ¿Verdad? Y no queremos evitar que el cliente pueda agregar más artículos al carrito. Ok. Entonces, donde va a funcionar ese código es adentro de cada producto. Entonces, me voy a meter a uno de ellos. Por ejemplo, a este. Y le voy a dar clic en añadir al carrito. Me tiene que dejar acá por el momento. Ok. Me dejó acá en la misma página. Y me dio la oportunidad para ir a ver el carrito. Eso es lo que queremos eliminar. ¿Verdad? Voy a volver a la página anterior. Ok. Aquí está bien. Y voy a regresar acá. Y lo único que me hace falta para echar a andar a este snippet es activarlo. Lo puedo hacer desde acá. O si estoy viendo todos los snippets. Ahí pueden ver que no está activado. Entonces, lo activo. Ahí está activado. Voy a venir acá. Actualizo la página. Ok. Y cuando el cliente esté en un producto, cuando le dé clic a añadir al carrito, lo tiene que llevar directamente a finalizar el pago. Clic. Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, ahí estamos. Ya directamente para realizar el pago. Aquí la persona ingresa sus datos si es que todavía no los ha ingresado en una compra anterior. Y ya puede realizar el pedido. Siempre da la oportunidad de ver el carrito acá. Por si la persona quiere ir a ver el carrito. O también lo tiene del lado derecho. Perdón que le di clic ahí. Para cambiar cantidades o ver precios o eliminar un producto o cualquier otra cosa. Lo que les decía anteriormente era de esto del lado derecho. Aquí puede ver qué es lo que el carrito de compra viene teniendo. Ok. Entonces, eso es un snippet que les quería dar. El segundo es una manera fácil de cambiar el texto donde dice añadir al carrito. Cambiarlo por algo diferente. Comprar, comprar ahora, suscribirme si es que están vendiendo algún, alguna especie de curso aquí digital o, o si están vendiendo algún servicio de alguna asesoría, ¿verdad? Comprar asesoría, lo que sea que ustedes necesiten. Ahora, esto ya lo he enseñado en el pasado en otros tutoriales y lo he mostrado utilizando el plugin que se llama Loco Translate. A mí me ha servido muchísimo porque no solamente sirve para traducir, por ejemplo, cosas que aparecen en otro idioma que no es el español. Aquí ven que me aparecen cosas en inglés, ¿verdad? Yo tengo WordPress en español, pero el tema que estoy utilizando por el momento es bastante nuevo. Acaba de salir el lanzamiento de la versión profesional. Pasaron como unos dos años desarrollándolo. Es el tema de Cadence y todavía no tiene las traducciones apropiadas para que se haga el cambio automáticamente cuando uno tiene WordPress en español, ¿verdad? Entonces, ese Loco Translate no solo sirve para traducir de un idioma a otro, sino que también sirve para cambiar palabras existentes. Si yo no quiero añadir el carrito, lo puedo cambiar por otro. Lo que les voy a enseñar ahorita es cómo hacerlo con un Snippet. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a utilizar este de acá. Cambiar WooCommerce a TuCard. Voy a cambiar el texto del botón que dice Add ToCard. Ok, entonces vamos a copiar esto, copiar y vamos a crear un Snippet nuevo. Título, cambia el texto del botón que dice Add ToCard o añadir al carrito, ¿verdad? Como sea. Lo pego ahora bien. Fíjense, pues todo esto de aquí para arriba es el comando que le dice que vaya a buscar el botón y que lo cambie. Ahora bien, ¿por qué lo va a cambiar? Por este texto que está acá. Ustedes lo pueden modificar siempre y cuando no toquen este apóstrofe. Y este apóstrofe de último, todo va a funcionar. ¿Ok? Entonces le voy a colocar. Comprar ahora. Que se ejecute solo en la parte de enfrente. Guardar los cambios. Activar. Lo voy a activar desde acá de una vez. Y voy a venir acá. Le voy a dar actualizar. Y vamos a ver si se me cambia esto. Ahí está. Ya estuvo, ¿verdad? Ya se me cambió. La otra cosa que quiero ver es... Vean. Se me cambió también aquí abajo. Comprar ahora. Y también si le doy clic en la tienda o en shop. También se me cambió aquí. ¿Ok? Entonces ese pedacito de snippet hizo que me cambiara esto. Le doy clic. Me tiene que llevar directamente a la página de pago. Ahí está. Si regreso y desactivo uno de los snippets. Voy a desactivar este de omitir el carrito. Y le voy a dar clic en actualizar. Le doy clic en comprar ahora. Y no me va a llevar a la página de finalizar pago. ¿Viste? Ahí está funcionando. Fascinante, ¿verdad? Muy, muy, muy útil este plugin. De fragmentos de código. Dice aquí. Code snippets. Es como se llama en inglés. Lo van a utilizar. Voy a venir dándoles lo que voy encontrando yo de mucha utilidad. Que a mí mismo me viene sirviendo. Y se los voy a ir dando en diferentes tutoriales. Espero les guste lo que están recibiendo. Sé que tiene muchísima utilidad. Vayan a ofrecer sus servicios. Ya pueden hacer páginas web, sitios web. Vayan a ofrecer sus servicios. En octubre posiblemente les voy a mostrar cómo realizar un sitio web para ordenar localmente. Le vamos a llamar. ¿Qué significa eso? El ejemplo que les voy a dar va a ser con un restaurante. De que alguien va a poder entrar. Seleccionar todo su menú. Y ya sea pagar en línea o simplemente colocar la orden y pagar cuando lleguen a recoger la orden al restaurante. Yo les voy a enseñar eso. Pero eso aplica para todo. Se pueden poner ahí servicios de peluquería, de barbería, de salón de belleza. La imaginación es el límite. Ok. Eso me parece que se los voy a mostrar en octubre. Y estoy puliendo varios detalles por ahí. Bueno. Ha sido todo por el día de hoy. Se cuidan muchísimo. Espero ya esta pandemia solamente les esté dando estrés de encierro. Pero no de enfermedad. De corazón, de corazón deseo eso. Se cuidan y será hasta la próxima. Hasta pronto. Chau.